Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todas aquellas personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana, y seguidamente vamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Asesinan a folclorista en la área periférica de la capital araucana. Hasta el momento se desconocen quiénes serían los responsables. Con 30 tatucos con explosivos fue atacado el batallón del ejército en Saravena. Al parecer el explosivo fue traído desde territorio venezolano. El presidente de la república sindicó a la guerrilla del ELN del atentado en Saravena. Este atentado contra la guarnición militar fue planeado desde Venezuela. El Consejo de Arauca aprobó la modificación del acuerdo del alumbrado público. El proyecto del superávit lo hundieron los concejales. Líderes comunales destacaron la voluntad del alcalde y los concejales para la baja de las tarifas del alumbrado público. Lamentaron el hundimiento del proyecto del superávit. Colombia Transforma entregó tarima del foro de los libertadores a la alcaldía de Arauca. Ahora buscan cómo prestarle seguridad al escenario. Representantes a la cámara se la juegan para la devolución del 50% de las regalías a los departamentos productores. Ahora tendrá el balón el Congreso de la República. Y el fin de semana fue asesinado el folclorista araucano Alexander Bustamante, conocido como Galápago, en el mundo artístico. El homicidio se presentó en la vereda Monserrate, en la capital araucana. En la vereda de Monserrate, del municipio de Arauca, fue asesinado el folclorista araucano Alexander Bustamante, conocido en la capital como Galápago. El alcalde de Arauca manifestó que se intensificarán los operativos en el sector. Nosotros estamos trabajando en ese tema. En el día de hoy hubo una reunión en el despacho, donde estamos buscando que esto se esclarezca lo más pronto posible. Es así que hemos dado unas indicaciones para ver qué es lo que pasó con el señor Bustamante, que sufrió una muerte en Arauca, en el municipio de Arauca, allá en el sitio denominado el refugio o el recreo. La policía, tanto la fiscalía, están averiguando las posibles causas de este asesinato. También le digo a la comunidad que cuando hayan hechos como este, pues hombre, que al menos si hay una alerta, si hay una sospecha que nos avisen, que nosotros como administración municipal estamos haciendo todo lo posible para que el municipio de Arauca cada día tenga una mayor seguridad. La administración municipal de Arauca rechazó el asesinato del folclorista araucano. De verdad que esto es un hecho lamentable, que no había pasado hacía ratico aquí en la ciudad capital, pero que estos son los hechos que no se pueden repetir. Desde aquí como administración rechazamos este asesinato en la forma vil. Para todos los folcloristas de Arauca le mandamos nuestras condolencias, lo mismo que a sus familiares. Como alcalde, por eso le pido a la comunidad de Arauca que nos unamos en este propósito, que no nos debemos ganar de los malos, que lo único que quieren es que el municipio entre en una zozobra, en un caos, y en eso es que estamos trabajando y debemos trabajar todos en forma mancomunada. La Fiscalía General de la Nación será la encargada de investigar el asesinato en Monserrate y en la vereda de Barrancones. No puedo adelantar ningunos datos sobre eso, eso lo tendrá que decir la Fiscalía y las averiguaciones que lleve la policía. Y pues en estos momentos hay unas indicaciones, vamos a ver si ya en el transcurso de esta semana hay un esclarecimiento sobre este asesinato. El burgomaestre aseguró que posiblemente los sicarios pudieron cruzar la frontera. Para nadie es un secreto que nosotros somos unas fronteras, que es una frontera demasiado dinámica, que es una frontera donde los venezolanos en su gran mayoría vienen a hacer sus compras acá, y que hay una migración bastante fuerte en el municipio de Arauca. Acabo de mirar por las calles de Arauca en estas horas que estamos aquí en el foro, la gran cantidad de afluencia venezolana que se recogen en las calles de Arauca. Y de verdad que aquí nos toca hacer un frente común, por eso como alcalde le he pedido a nuestro presidente, al presidente Duque, de que nos incrementen todos los pies de fuerzas en Arauca que son insuficientes. Eso lo tengo que reconocer como alcalde. Y de verdad que ante esta gran migración, aquí estamos recibiendo al día más de 6.000, de 7.000 personas, que las calles de Arauca no nos dejarán mentir sobre este asunto. Por eso, como alcalde he dado las instrucciones, hoy vamos a hacer algunas requisas, algunos controles en el casco urbano de Arauca con el grupo GEN, para que el orden y la seguridad en el municipio de Arauca no se vean trastocadas. El gobierno nacional no le ha enviado un solo peso a Arauca para poder atender a la población migratoria. El gobierno nacional lo sostengo como alcalde, todavía no le ha mandado un solo recurso para que el municipio de Arauca atienda toda esta crisis venezolana. Tengo problemas en la salud, pues todos los días nos toca hacer algunos frentes en medicina para atender a todos estos migrantes que son adultos mayores, que son niños, que son mujeres embarazadas. Y esto le trae unos altos costos al municipio de Arauca. Por ejemplo, en el municipio nadie sabe que todos los días tenemos cerca de 4 millones de pesos que nos vayan en consulta o en atender a todos estos migrantes. Por el momento se desconoce quiénes serían los responsables del asesinato del folclorista en la vereda Monserrate, en la capital araucana. Y con 30 artefactos explosivos, guerrilleros del ELN atacaron el batallón del ejército general Rafael Rebeis Pizarro en Saravena. Dos menores de edad y dos adultos resultaron heridos por el ataque. Con 30 tatucos con explosivos, atacaron el batallón del ejército general Rebeis Pizarro del municipio de Saravena. Cuatro personas resultaron heridas en el cantón militar. Dos personas que creemos que es de la estructura del Domingo Laín pasaron el río Arauca y posteriormente sabemos también que se devolvieron hacia Venezuela. Se lanzaron alrededor de 30 tatucos, dicen, pero son básicamente cilindros, inclusive la estructura que utilizaron fue de Norgaz. Y desde ahí se lanzaron e impactaron la mayoría de ellos sobre la parte donde vive la esposa y unos niños principalmente del sargento mayor de la brigada. Sabemos que se lanzaron desde afuera y creemos inclusive que el tipo de material es un material que se está utilizando en Venezuela para la exploración minera y por lo tanto tenemos la angustia de que hay una fuente precisamente de esta zona venezolana que se está siendo utilizado para poder penetrar. El gobernador de Arauca manifestó que los artefactos explosivos cayeron en la infraestructura de las casas fiscales dentro del batallón. La mayoría fueron impactos sobre esta zona, pero también sabemos que hay pequeñas esquirlas o pequeñas lesiones sobre cuatro personas civiles, prácticamente esposas, más que esposas son familiares de la gente que vive ahí sobre la casa fiscal, pero que no revisten mayor gravedad. El primer mandatario de los araucanos aseguró que en los últimos días se han presentado varios atentados en todo el territorio de Arauca. Yo pienso que más atentados, porque si hacemos caso al del atentado que se suscitó en Tame, donde también hubo utilización de la misma forma, aunque esta vez fue una moto, pero también los carros que se presentaron hace unos días ahí frente al batallón y el lanzamiento sobre este mismo tipo de artefactos que cayeron en la casa de un excandidato a la alcaldía, o posible candidato a la alcaldía, mejor, a Saravena, más lo que se presentó. Todo obedece básicamente a una forma de operación en el territorio, pero la preocupación que tenemos es que creemos que casi todos estos elementos explosivos vienen del territorio venezolano. Para la primera autoridad del departamento de Arauca, el explosivo que se utilizó contra el batallón militar fue transportado desde Venezuela. Nosotros no sabemos exactamente el tipo, creemos y tenemos una información que no la podemos avanzar, pero estamos en una línea de investigación, pero sabemos que este tipo de explosivos que se utilizó sí venía de Venezuela. En dos atentados terroristas que se han presentado en esta región del país han sido alianzas entre las disidencias de la FARC y el ELN. Dos de las operaciones que se han presentado en el departamento por parte de estos grupos hubo alianzas entre el Ejército de Liberación Nacional y los grupos residuales. En este no tenemos confirmación, sí hubo o no hubo por el tiempo en que se presentaron, pero sabemos que en dos de ellos sí hubo. La población civil es la más afectada en estos atentados terroristas que suceden en el departamento de Arauca. Casualmente ayer el gobernador de Boyacá estaba precisamente en Cubará, haciendo un consejo de seguridad y tratando de buscar acercamientos por lo de la planta de Gibraltar. El gobernador llegó posterior a lo que se ha presentado el hecho, pero aquí lo que lamentablemente estamos señalando es que se está impactando principalmente a la población civil y niños, porque independiente de que sean hijos del Ejército, pues son niños que están protegidos por cualquier norma internacional. Ya el señor presidente de la República hizo su manifestación y creemos que como gobierno departamental rechazar cualquier forma de atentar contra principalmente la población no combatiente. Las autoridades en el municipio de Saravena identifican el material de explosivo que fue utilizado por los guerrilleros del ELN. Nosotros en este momento, primero estamos identificando el tipo de material, segundo estamos haciendo un reforzamiento de entrenamiento sobre inclusive los mismos para detectar el tipo de sustancia, tercero tenemos una serie de informaciones que hemos venido utilizando, dentro de ellas unas informaciones de vehículos y de algunos actos terroristas que se han planteado y tengo que decirle a los araucanos que hemos logrado evitar más de siete atentados por ese tipo de información en el municipio de Arauca y en el departamento de Arauca. En el municipio de Saravena se aumentarán los operativos con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Y el presidente de la República, Iván Duque, responsabilizó a la guerrilla del ELN del atentado terrorista contra el cantón militar en Saravena. También dijo que se planeó desde territorio venezolano. El presidente de la República, Iván Duque, responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional ELN del atentado terrorista con cilindro bombas contra el batallón del ejército donde resultaron heridos dos menores de edad y dos oficiales en Saravena, Arauca. En Saravena, Arauca, en un acto cobarde, miserable y canalla del ELN se hizo un atentado contra el batallón Rebeis Pizarro. No hubo víctimas fatales y no se perpetraron mayores afectaciones a la seguridad personal de las personas que habitan las casas fiscales. No obstante, hay algunos heridos. Pero este es un acto terrorista, un acto nuevamente contra las instalaciones de los héroes de Colombia. El primer mandatario de los colombianos afirmó que el atentado terrorista contra el batallón general Rebeis Pizarro en Saravena fue planeado desde territorio venezolano. Rechazamos contundentemente ese acto de terror nuevamente planeado desde territorio venezolano, donde están muchos de los cabecillas de esa organización protegidos por la dictadura de Venezuela. En Colombia vamos a seguir enfrentando esa organización terrorista y criminal con toda la fuerza del Estado. Vamos a seguir desarticulando sus redes de financiamiento, sus redes terroristas y sus redes de narcotráfico. Que quede claro que acá sigue Colombia unida contra el terrorismo y rechazamos categóricamente este acto del esnable que perpetraron para tratar de afectar la vida de personas inocentes que estaban en casas fiscales, pero no se produjeron los daños y acá seguimos nosotros, liderando la seguridad para que se haga justicia con los criminales del ELN. Las fuerzas militares de Colombia seguirán combatiendo las guerrillas del ELN en todo el territorio colombiano y en esta zona de frontera con Venezuela. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araujano. Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca. Quiero invitarlos para que participen en una charla. Voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso vamos a hablar el 11 de mayo, los espero, invita a la Corporación de Periodistas de Arauca. Un abrazo para todos. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez y Gery desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarlos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca en el auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por COPA, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etcétera, entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales, tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero. Recuerden 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plaza, COPA, el nuevo organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. 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 El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y entre otras informaciones, con 15 votos a favor, los concejales de Arauca aprobaron la modificación del acuerdo del cobro del alumbrado público del municipio de Arauca. El proyecto del superávit y la compra de unos terrenos se hundió. El consejo del municipio de Arauca aprobó la modificación del acuerdo del cobro del impuesto del alumbrado público en la capital araucana. Esta vez los 15 concejales estaban de acuerdo. En el día de ayer un importante debate se llevó en el recinto del consejo municipal. Esta vez gracias al acompañamiento de la comunidad, los ediles, los presidentes de juntas de acción comunal, el comité de defensa del alumbrado público, la administración municipal y los 15 concejales. Todos trabajamos unidos con el propósito de buscar un porcentaje que no afecte tanto a la población araucana y a la vez el municipio tenga un recaudo para sostener el alumbrado público. El concejal de Arauca, Oscar Franco, explicó cómo quedó el cobro por extractos del alumbrado público en Arauca. De tres propuestas que se presentaron, la propuesta de los concejales fue la que la comunidad quedó convencida, que era acertada, que es el 3% para los extractos 1 y 2, para el extracto 3, 3.5%, para los extractos 4 y 5, el 4%. Eso busca que automáticamente no afecte tan de lleno el bolsillo de los usuarios. Les recuerdo que esto es una ley que nos obliga al Congreso de la República a que los municipios tienen que aplicar el sostenimiento del alumbrado público y es deber de la administración de alguna manera analizar esos recursos. ¿Qué buscamos? Que el pueblo no se vea tan afectado y ayer en este ejercicio, que felicito a la población que asistió, a los presidentes, a los ediles, todos dieron visto bueno a la iniciativa de los concejales que presentamos esta propuesta. Durante las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal, la administración envió tres proyectos, dos de ellos se hundieron en plenaria. Quedaron dos proyectos en este momento que entran a la plenaria. Uno, el proyecto de la compra de unos terrenos que la administración manifestó que compraba 20 hectáreas en el sector de Corocito para lo que tiene que ver en la compensación ambiental. El proyecto manifestaba que hasta 50 hectáreas. Le manifestamos a la administración que explicara por qué no exactamente las 20 y por qué una diferencia de 30 hectáreas en el proyecto. Se le manifestó que necesitábamos los permisos ambientales por parte de Corporinoquia y la justificación. A raíz del proyecto del alumbrado público que era tan interesante para toda la población y que necesitábamos trabajar ahí, se dejó para la plenaria. El caso del proyecto del superávit de 57 mil millones de pesos, 20 mil que están en lo que tiene que ver el traslado de lo que es los recursos que trasladamos de la planta de acueducto que van para inversión a lo que tiene que ver en terrenos de vías terciarias. Los 37 mil para otra serie de programas como programas de vivienda, programas de afrodescendientes, programas de LGTBI, mejoramiento de escuelas. Estos proyectos necesitamos que la población, así como vino al proyecto del alumbrado público, vengan y conozcan los alcances del proyecto y cada secretario nos explique los alcances y las dimensiones de esta inversión. No queremos pasar sin masticar las cosas, sino que al contrario, mastiquemos y digiramos bien estos recursos. Eso es lo importante, pero en ningún momento, como se piensa, maldiversar que hundimos. El edil de la capital araucana espera que la administración municipal presente el 2 de mayo nuevamente esos dos proyectos en sesiones ordinarias. La administración aceptó y yo tengo fe que para el 2 de mayo, y invito a la comunidad para que el 2 de mayo empecemos a conocer y prestarle copia a ustedes de ese proyecto para que digan, venga, sí señor, por ejemplo, la vereda El Socorro, si están los recursos, si están, los necesitamos. Si están los recursos para Calacol, si están. Si hay recursos más para vivienda, muestren a ver que los usuarios vean que sí están los recursos. Ese es el ejercicio que queremos en este mes de secciones ordinarios. Los concejales aprobaron la modificación del alumbrado público porque tenía a toda la comunidad en su contra y debido a que este año es electoral. Y la comunidad araucana satisfecha por la rebaja de las tarifas del alumbrado público por el Consejo Municipal de Arauca. Los comunales del municipio de Arauca resaltaron el trabajo que se hizo mancomunadamente entre el Consejo de Arauca, el alcalde y los diferentes gremios para la modificación del cobro del impuesto del alumbrado público. Es importante manifestar y reconocer el trabajo que hizo la comunidad para poder llegar a un consenso dentro de la administración municipal, los concejales y la comunidad. Yo pienso que aquí gana la comunidad por ese esfuerzo que hizo de la participación y también la voluntad que tuvo el alcalde en pasar nuevamente para modificar este proyecto de cobro del alumbrado público. Y pues en el día de ayer, muy concertadamente entre concejales, administración municipal, comunidad, cámara de comercio, se logró aprobar algo que le alivia un poco el bolsillo a los comerciantes y a toda la comunidad en general. El líder comunal dio a conocer cómo quedó el porcentaje que se debe cancelar por el alumbrado público en la capital araucana por estratos. Quedó de la siguiente manera, para los estratos 1 y 2, que consuman menos de 173 kilovatios, no pagarán alumbrado público. Entonces vemos que es un buen alivio para la comunidad y después de 174 o 173 hacia arriba, pues solo van a pagar el 3%. Al igual que también que la parte de la industria, también hubo una rebaja del 18 al 15. Los oficiales quedaron pagando el 17%, por lo que se ve que hay una rebaja frente al cobro de la factura del alumbrado público. Entonces ahí vemos que la situación para Arauca es un poco favorable, a pesar de todas las circunstancias por las que atraviesa el comercio y atraviesa la comunidad, que no tiene ingresos económicos, no hay fuente de empleo y más se le graba esta situación, entonces empeora la situación del comercio y de la comunidad. De otro lado, el proyecto del Superávit no contó con la misma suerte que el del alumbrado público en el Consejo de Arauca. Bueno, el Superávit no contó con la misma suerte que el alumbrado público, teniendo en cuenta que el Superávit era una inversión de más de 57 mil millones de pesos, pero extrañamente no se le dio los trámites que se le dio por decir al alumbrado, que fue la participación de los 15 concejales, y la participación activa de la comunidad no la tuvimos así porque en muchas oportunidades se negó esa participación, o se cortó el derecho a la participación de la comunidad, como lo pueden ver ustedes en las imágenes que grabamos nosotros acá, en la participación que tuvimos donde hicimos un sacrificio, la parte comunal y los ediles y la comunidad, en venir a respaldar esta aprobación y lamentablemente pues lo que manifiestan los señores de la comisión es que faltó tiempo, fue que faltó más claridad por parte de la administración, aunque uno ve que eso no es así, de que la administración estuvo dispuesto. Los concejales deben de asesorarse más con los profesionales de la administración municipal para conocer jurídicamente los proyectos. Como concejal pues tiene que echar a la mano de lo que uno tiene, de las instituciones, si uno no es abogado pues pide el apoyo jurídico del municipio, si el municipio no le presta pues pide el apoyo de las entidades que tenemos como las universidades, pero no puede quedar uno corto y decir que no, es que no entiendo o que no, eso no, a mí me parece que debe ser más responsable a la hora de tomar las decisiones, y yo desde aquí pues estoy invitando a la comunidad que el ejercicio que se hizo con el alumbrado público, que lo hagamos ahorita en mayo con el presupuesto, con el superávit, porque la verdad Arauca necesita de esa inversión, Arauca necesita salir del atolladero, no podemos seguir registrando dentro de los noticieros que ocupamos el primer lugar en cuestiones de desempleo, ni ocupamos el primer lugar donde los jóvenes y la comunidad se ha quitado la vida desesperada, porque no hay una fuente de ingresos, no hay fuentes de oportunidades, no hay empleo en su totalidad, entonces esto lo que hace es que agrada más la situación. Para el líder comunal, muchos de los recursos que estaban en el superávit era para la inversión de algunas obras en la capital araucana. Esa inversión que venía de los 57 mil millones de pesos, muchos de estos recursos venían para ejecución de obras, que sí, lo que dicen los concejales, es cierto, que a veces no se mira la inversión, pero también es culpa del Consejo Municipal también de no hacer el control político a las obras, a la inversión, porque al alcalde se le aprueban los recursos, pero uno también tiene el compromiso de vigilarlo. Que hay que preguntar a ver dónde está la inversión, dónde está, por qué no se ha generado empleo, o si es que los contratistas siguen utilizando la maña que agarran un contrato y solamente colocan a dos o tres personas, cuando en la propuesta dice que deben de emplear 50 o 40 personas. Todo esto se hace necesario revisarlo y todo esto se hace a través de la participación de la comunidad, del pueblo, a través de sus dirigentes. Algo para resaltar ayer del alombrado público es que vino comerciantes que nunca habían venido al Consejo Municipal. Entonces eso me parece muy bien que estén pensando de esa forma, de la participación activa como lo establece la Constitución Nacional. La comunidad espera que en el mes de mayo la Administración Municipal vuelva a presentar estos dos proyectos al Consejo Municipal de Arauca. Y Colombia Transforma entregó la tarima del Fórum de los Libertadores a la Alcaldía de Arauca. Allí se invirtieron más de mil millones de pesos para la recuperación de este escenario. La empresa Colombia Transforma hizo la entrega de la tarima del Fórum de los Libertadores a la Alcaldía del municipio de Arauca. También Cerámica Italia se unió para rescatar este escenario folclórico. Esto es una alianza que venimos haciendo con los de Colombia Transforma, con la Alcaldía Municipal y Cerámica Italia. Esto es un logro de tres entes que se unieron para rescatar un sitio ícono de nuestra población araucana, como es el Fórum de los Libertadores. Hoy estamos haciendo la entrega a todas estas personas que se han hecho presentes, a la comunidad, a Colombia Transforma, a Cerámica Italia y a la Administración Municipal y a todos los ediles y a todos los presidentes de junta que han venido acá y al Consejo de la Cultura en el municipio de Arauca. Este es un sitio para el esparcimiento, para el teatro, para la poesía, para el canto, para que todos los jóvenes de Arauca vengan acá. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, aseguró que las entidades que están aledañas del Fórum de los Libertadores también pueden ayudar para cuidar el escenario. Lo estamos haciendo bajo un manto de responsabilidad civil, donde todos los vecinos nuestros tienen que ayudar a que cuidemos estos sitios. Hombre, los sitios públicos no tienen por qué tener a un policía las 24 horas de cada día. Aquí hay unas instituciones que tienen esos vigilantes, que son como el Sena, que son la DIA, que son la color roja colombiana, el Simón Bolívar, que hagan esos patrullajes, lo que les voy a pedir, pero que no dejemos que esto se lo tomen los venezolanos que están viniendo en forma masiva y que para nadie es un secreto que muchas veces se quedan aquí a dormir cerca a este sitio y que la mayoría de los parques de Arauca nos lo han agarrado para cocinar y como baños públicos. Por eso les he solicitado a los migrantes venezolanos que aquí los recibimos bien, que aquí los queremos, que aquí los hemos apoyado, que aquí pueden venir a comprar esos alimentos y que nos visiten, pero dentro de una condición de normalidad, de buen uso de las cosas, que los araucanos estamos, es para eso, para ser hermanos de los venezolanos, pero que necesitamos ser correspondidos también. Más de mil millones de pesos fueron invertidos en la recuperación del Fórum de los Libertadores de la capital araucana. Esta es una inversión de cerca de mil y pico millones que el municipio puso una parte, Colombia Transforma también y Cerámicas Italia también. Esto es un esfuerzo de tres entes para darle esto como regalo a todos los araucanos, a nuestra juventud. El burgomaestre manifestó que se puede realizar limpieza a este escenario, pero no existen recursos para la seguridad del lugar. La limpieza sí, pues la podemos hacer, lo que no tengo es la plata, para la seguridad, pues hombre, serían los únicos sitios públicos abiertos en nuestro país que tienen que tener a unos vigilantes y eso le cuesta mucho al edario público municipal. Pues tres turnos acá están cerca de los 15 millones de pesos mensuales, al año más de 200 millones y yo como alcalde no tengo esos recursos. También se necesita la unión con Azcatidar, que es la asociación de los indígenas, para que los nativos no se tomen este escenario cultural. Yo pienso que Azcatidar tiene mucho que ver, por eso aquí lo que necesitamos es la unión y una buena cultura de todos los araucanos. Hombre, nuestros indígenas también son colombianos, son araucanos, entre todos tenemos que cuidar. Los indígenas también, por ejemplo, cuando están en sus asentamientos, ellos cuidan sus árboles, ellos cuidan sus casas, pues esta es una casa de ellos y que también tienen que aprender a cuidar. Los grupos de baile que diariamente realizan sus ensayos en la plazoleta de la alcaldía se podrían trasladar para el Fórum de los Libertadores. Yo pienso que aquí hay ideas que pueden nacer, por ejemplo, hoy en día uno mira que en Arauca hay una diversidad de los grupos musicales, hay música de Joropo, hay música ranchera, hay muchachos que hacen danza, pues vamos a ver si hablo con Isma, a ver si nos falta iluminación o algo acá. Esta noche voy a venir acá y los voy a invitar para ver si nos vamos tomando estos sitios con muy buenos principios, con muy buenas ideas para no entregárselos al microtráfico, a la delincuencia. Aquí tiene que estar es la cultura y los jóvenes haciendo teatro y haciendo música y haciendo poesía. El Fórum de los Libertadores aparece una fotografía del narrador de coleo Ismael Tobar y una pareja de baile de Joropo. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araujano. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez Higueri desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarlos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca, en el auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por COPA, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etcétera, entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales, tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero. Recuerden, 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plaza, COPA, de nuevo organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca. Quiero invitarlos para que participen en una charla. Voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso vamos a hablar el 11 de mayo. Los espero. Invita a la Corporación de Periodistas de Arauca. Un abrazo para todos. Inicia la carrera por la Gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y congresistas de los departamentos productores de regalías se la juegan para que se apruebe la devolución del 50% de las regalías a las regiones. Esta sería una promesa de campaña de Iván Duque. En la segunda parte de la entrevista con el representante de la Cámara por el departamento de Arauca, José Vicente Carreño, nos dio a conocer otras gestiones que se vienen adelantando a nivel nacional durante su mes como congresista. La verdad es que es una muy buena iniciativa parlamentaria. Yo me he dedicado a buscar todos los proyectos que han radicado en estos seis meses que lleva el Congreso para empezar a mirar en qué podemos participar y qué nos puede beneficiar al departamento oficialmente. Pues por supuesto el país. Entonces encontré en que se va a aprobar un proyecto de ley en el que se quiera mostrar cuáles son las obras inconclusas o elefantes blancos que llaman en el país. Hemos encontrado que hay 76 obras en el país y entre el departamento de Arauca y Casanare hay 26 obras inconclusas. Para el congresista en el departamento de Arauca también existen obras inconclusas o elefantes blancos. Presente una proposición la cual voy a defender y a debatir para que se haga un subregistro para poder identificar las obras inconclusas o elefantes blancos que son de los departamentos productores o que se han hecho con regalías en los departamentos productores y Arauca no es ajeno a ello. De esta manera para visibilizarlos y que ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto y poder demostrar cuáles son las administraciones o cuáles son esas obras inconclusas en los departamentos productores. Esperemos que pase la proposición. Estoy haciendo el lobbying con los demás congresistas para que me la aprueben así como me aprobaron el tema de las personas con discapacidad. El Gobierno Nacional realizará un acto legislativo con el fin de devolverle las regalías en un 50% a los departamentos productores. Un acto legislativo, es decir, para modificar la Constitución y se pueda modificar el sistema de regalías, la repartición de lo que le corresponde a los departamentos y municipios productores. Entonces, estamos fuiciosos estudiando para defenderlo porque pretendemos que además se elimine el OCAAP y se aumente en ese compromiso que hizo el presidente Iván Duque para con los colombianos o los departamentos y municipios productores y también es un compromiso como congresista. Yo le dije a los alaucanos que iba a buscar la manera de que nos devolvieran las regalías. El presidente ha ofrecido un 50%, pues vamos a estar debatiendo este proyecto para que sea una realidad y volvamos a tener el manejo que requiere y sea directamente los alcaldes y los gobernadores quienes tengan ese manejo. Eso sí, sin pasar por encima de la Constitución y la ley. No pretendemos, como en el pasado se decía, que el tema de la corrupción, pero no podemos, porque unos han sido corruptos, entonces castigar a las nuevas administraciones. No, que la autoridad competente, los entes de control, pues investiguen y pongan la web en recaudo y sancionen, tienen que sancionar, pero no puede ser la comunidad y el futuro de la comunidad. Arauca, departamento, por ejemplo, están satisfechas en muchas cosas todavía. Tenemos que sanear el tema de la salud, el tema de la infraestructura vial, entre otras cosas. Así es, representante de la Cámara por el Centro Democrático José Vicente Carreño sigue trabajando por esta región del país desde el Congreso de la República. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y los invitamos a que nuevamente se conecten mañana martes a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias!